Señor, yo quiero ser un verdadero adorador Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo, Señor, para estar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Quiero ser agradecido, quiero ser agradecido Señor, yo quiero ser un verdadero adorador Señor, yo quiero ser un verdadero adorador Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Quiero entregarlo todo Yo quiero entregarlo todo Yo quiero entregarlo todo, Señor Señor, yo quiero entregarlo todo, Señor Señor, yo quiero ser un verdadero adorador Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En el Espíritu y en el Padre, yo te quiero adonar. Le damos gracias, Señor, por habernos llamado a ser tus amadores. Le damos gracias, Señor, porque nos permites darte estos minutos de nuestra vida, aquí consumiéndonos como esas venas, solo para estar conmigo. Le damos gracias, Señor, porque nos has llamado y porque nos has dado la fuerza de responder a tu llamado. Aquí estamos, Señor. Queremos ser tus verdaderos amadores. Quiero entregarlo todo, quiero entregarlo todo, quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En el Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido, quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tantas y tantas veces que ha manifestado tu gracia, tu gloria y tu poder en nosotros en nuestra vida. Te queremos dar gracias, Señor, en esta tarde, por tantas y tantas veces que hemos sentido tu presencia. Incluso en los momentos de dolor, también en los momentos de alegría, en esos momentos de desesperanza, tu has sentado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca, nunca nos abandones. Tú eres el amigo fiel. Tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestra Vicente, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a pedir que Él renueve nuestra fe esta tarde Mientras adoramos Mientras le alabamos, mientras le bendecimos Que Él nos enseña a adorar Que Él nos enseña a ser agradecidos Señor aquí estamos, aquí está nuestra vida, nuestra familia, nuestro corazón Nuestra audición de agradar Nuestro pecado, nuestra nada Aquí estamos, Señor Tú nos prometiste que en realidad el Espíritu Santo sobre nosotros Y de nosotros brotarían ríos de agua, Dios Aquí está nuestro barro, Señor Necesitado de esa agua, de ese río de agua, Dios Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está bruyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está brotando Que está bruyendo Dentro de mí Es un río de alabanza Y de adoración Dirigidos hacia ti, Señor Jesús Recibelos Es un río de alabanza Y de adoración Dirigidos hacia ti, Señor Jesús Recibelos 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 ilumina Señor todo lo que somos y todo lo que tenemos oyendo a nosotros todo miedo toda preocupación baja nuestra preocupación sea amarte o que nuestra preocupación sea el servir de Señor como decías porque primero en el reino de Dios porque todo lo demás será añadido y esa sea nuestra preocupación buscar el reino de Dios queremos declararte nuestro amor Señor Dios queremos decirte que te amamos no tengas miedo de decirlo digamos Señor te amamos Jesús te amo con todo lo que soy con todo lo que tengo hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor, oh Señor, hoy te quiero declarar de amor, oh Señor. Hoy te quiero declarar de amor, oh Señor, oh Señor. Hoy te quiero declarar de amor, oh Señor. Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar, a quien los ojos no han visto ni las manos no pueden tocar. Tu vida es que yo lo sé, lo siento en mi corazón. Si tú me amas primero, ahora lo hago yo. Hoy te quiero declarar de amor, oh Señor, oh Señor. Hoy te quiero declarar de amor, 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 oh Señor. Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Te amamos Señor Te alabamos Te bendecimos Jesús Él es nuestro rojo, nuestro Rey Nuestra roca, nuestro albante Bendito por siempre Te alabamos, te agradecimos Te glorificamos Señor, esta tarde Señor, queremos decirte Cuán grande es tu Señor Cuán maravilloso es tu Señor Te queremos dar gracias Señor Por su mirada Por su maravilla Y nosotros somos testigos De ello Señor Gracias Señor porque Una pequeña emoción que nosotros en el libro Puede llegar a una persona para Que tu Señor hagas la sanación Porque reconocemos Señor Que todo conviene de ti Señor Porque tuyo es el poder Señor La riqueza, la fuerza, la sabiduría En honor, la gloria y la alabanza Señor Te queremos dar gracias esta tarde Señor Con mucho gozo, con mucha alegría Señor Porque tu Señor Nos va trabajando como dice Haciendo tu buena obra en cada uno de nosotros Señor Y vamos teniendo un crecimiento individual Para llegar a entender y comprender Tu maravilla que nos muestra Señor Gloria, gloria y alabanza Bendito eres tu Señor 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 hoy queremos darte gloria bendición porque tú eres nuestro rey nuestro salvador nuestro misiles como un arte gloria como un 97 y comencemos a hacer ahora lo queremos por una eternidad una santa por ahí lo decía y nuestra obra la queremos por siempre hacer alabar con tu presencia tal cual como lo estamos haciendo queremos darte gloria a Dios gloria 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 A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. Gloria. 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 A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, nombre. A Jesús, Señor, al Padre de Dios, a nombre sobre todo, 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 nombre sobre todo. En este tiempo, la gran carencia que hay es la carencia de amor No sabemos ser amados ni no sabemos amar Tú, Espíritu Santo, enséñanos el amor Enséñame a amar Enséñame a amar Espíritu, enséñame a amar Pero no de cualquier forma, sino que Como ama a Jesús, oh ven sobre mí Espíritu, enséñame a amar Enséñame a amar Enséñame a amar Espíritu, enséñame a amar Como ama a Jesús, oh ven sobre mí Espíritu, enséñame a amar Enséñame a amar Enséñame a amar a mis hijos, oh ven sobre mí Enséñame a amar a mi esposa, mi esposa Enséñame a amar a mis sacerdotes Enséñame a amar a mis hermanos, Espíritu de Dios Que yo sea un instrumento de tu paz Que no sea un instrumento de división, de vulneración Sino un instrumento de tu paz Y para eso necesito de tu paz Por eso visita mi historia y mi vida Desde el momento de la concepción Desde el momento en que mi papá y mis hermanos se amaron y me siguió Hasta este presente Señor te damos permiso para que recorra esta historia Sanándonos, sanándonos, sanándonos Reconstruyéndonos Señor Para que podamos ser instrumento de todo Amame Señor Amame Señor Te lo recibí Ese gran amor que es para mí Amame Señor Ven sobre mí Y hazme a mí sentir Mucha vida dulce vive en ti, Señor. Ven y amame, ven y amame, quiero restringir todo tu amor. Ven y amame, ven y amame, te abro en las palmas de mi corazón. Amame, Señor. Amame, Señor, quiero restringir este gran amor que es para mí. Ven y amame, ven y amame, ven y amame, sentí mucha vida dulce vive en ti, Señor. Ven y amame, ven y amame, quiero restringir todo tu amor. Ven y amame, ven y amame, te abro en las palmas de mi corazón. Ven y amame, ven y amame, ven y amame, te abro en las palmas de mi corazón. Ven y amame, para que no escucharan la Samos María, solo la Samos María, ven y amame. Ven y amame, ven y amame, te abro en las palmas de mi corazón. Muy bien, va a faltar. Ven y a la madre, ven y a la madre, la madre que está en la casa. Muy bien, todos. Ven y a la madre, ven y a la madre, y el rato es libre. Ven y a la madre, ven y a la madre, la madre que está en la casa. Ven y a la madre, ven y a la madre, Quiero recibir todo, todo, todo. Ven y ámame, ven y ámame que abro a mí las puertas de mi corazón. Ven y ámame que abro a mí las puertas de mi corazón. Visita mi vida, Señor, en esta tarde. Visita mis fallos y mi niñez. Reconstruyendo todo aquello que estaba falto de la noche. En el momento de la festación, cuando estaba en el vientre de mi madre. Cuando a veces sentí miedo en el vientre de mi madre. Quizás no quería nacer. Visita tú ese momento con tu Espíritu Santo. El momento en que vida luz por primera vez, Señor. Quizás te dé con gran temor. Sálame con tu Espíritu Santo. Que sea San José y María Santísima que me reciban en ese momento. Recuerda también, Señor, mi más pequeña infancia. Cuando escondía el mundo, la vida, los juegos, las tristezas y también la frustración, Señor. Ayúdame todo aquello. Cuántas veces me caí. Cuántas veces me sentí en el suelo. Siento ya niña. Quizás no tenía una mamá. Quizás no tenía un papá. Quizás no los tenían dos. Dios. Tú reconstruyes, Señor. Mi alma. Con la fuerza de mi Espíritu Santo. Quizás no tenía hermanos o hermanas. Tú me has regalado mucho salud. Y la comida. Sana todas mis carencias, Señor. Con la fuerza de mi Espíritu Santo. Y reconstruyeme. Y bendecerme. Y avanza los años hasta este presente, Señor. Quizás cuántas veces tuve miedo en mi historia. Cuántas veces me quise seguir caminando. Cuántas veces incluso yo no quería vivir. Pero tú, Señor, me fuiste alentando. Amame, Señor. Amame, Señor. Amame en cada momento de mi vida, Señor. Amame en cada momento de mi vida, Señor. Ese momento cuando te convocí, Señor. Qué maravilloso, Señor. Sabes que tú me amabas y nos estabas ahí esperando en los cielos, Señor. Y sigues aquí, frente a mis ojos. Amame. 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 Amado Esperado Consolado Gracias Jesús Por estar conmigo En esta casa Gracias Jesús Porque tus ojos Y tu mirada No son la mirada de la vida Si no eres el cuerpo Gracias Jesús Porque tú me alientas a seguir acá Gracias Jesús Por estar conmigo En el camino de la vida Cuanto tiempo Que valié Sin saber A donde ir Ni siquiera En quien creer No sabía No sabía Que hacer No sabía Que existía Un Dios Al quien amara No sabía Que existía Un Dios Al quien confiará No sabía No Más a algún Un Dios a quien amara No sabía que existía Un Dios en quien confía Y a quien amara Que dejé de oír de mi Señor Que dejé de esa vecina Que se ha cansado de la vida Y me voy a encontrar contigo Jesús Que me dejé encontrar por tu amor Gracias Jesús Porque muchas de nosotros quizá No encontramos contigo cuando ya estábamos Solo en lo último Porque ya no había más esperanza Pero tú nos has Restaurado, nos has hecho Ningún sí, José Reino Gracias Jesús Gracias Jesús No sabía Que existía Un Dios a quien amara No sabía que existía Un Dios en quien confía No sabía que existía Un Dios en quien confía Y a quien amara No sabía que existía Un Dios en quien confía Y a quien amara Amén No sabía que existía Un Dios en quien confía Pero bueno Y a quien amara Porque incluso el sábado pasado me acuerdo que sacaba de nosotros esas tristezas de dueño que llevábamos en nuestro corazón. Esas sombras de tristeza. Porque tú no quieres felices, ni niños, hijos alegres, esperanzados, llenos de ti. Gracias, Señor, porque saca de nosotros esas preocupaciones. Porque, Señor Jesús, estoy aquí, alentando. Hoy, Señor Jesús, vengo a pedir para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarte. Sálame, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sálame, Señor, píbrame de tu amor, toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo a pedir para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarte. Sálame, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sálame, Señor, sin ti no puedo ser feliz. Sálame, Señor, líbrame del mar, toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, lléname de tu amor. Hoy, Señor Jesús, toma mi vida entera. Hoy, Señor Jesús, libérame de toda cautividad. Hoy, Señor Jesús, remordame con un espíritu firme, Señor. Lleva mis fuerzas en este febrero del año 2018. Hoy, Señor Jesús, lléname de esperanzas. Hoy, Señor Jesús, hazme renacer a una vida nueva, una vida en ti. Con una vida llena de tu presencia, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, hazme comprender las cosas del reino. Hazme priorizarlas en mi historia, dentro de mis prioridades. Que tú seas el primero, Jesús. Y que todo vaya y fluya en ti. Hoy, Señor Jesús, hazme comprender la grandeza del amor. Que no hay nada más maravilloso que amarnos y que ese amor viene de ti. Que no hay más maravilloso que poder amar a mis hijos, a mis esposas, a mis esposas. Que no hay nada más maravilloso que amar a ese amor. Que no hay nada más... Enseñame a amar, Señor Jesús. Enseñame a recibir el amor que viene de ti. Que no hay nada más... Enseñame a perdonar... Que no hay nada más guay... A perdonar, de verdad... Voy a comenzar de nuevo, con la victoria, con tu entusiasmo. Hoy, Señor Jesús, vengo a pedir a amarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme. Salve, Señor, hoy quiero vivir, padre, con tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Salve, Señor, líbrame del mar, toca el corazón para alcanzar la santidad. Salve, Señor, hoy quiero vivir, padre, con tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Salve, Señor, líbrame del mar, toca el corazón para alcanzar la santidad. Salve, Señor, hoy quiero vivir, padre, con tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Salve, Señor, líbrame del mar, toca el corazón para alcanzar la santidad. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo hoy, me siento muy profundo en mi corazón que está renovando la fe en una persona. Yo sé que en todos, pero hay una persona en particular que ha venido aquí desde la tarde, pidiéndote que renueve su fe. Yo te quiero pedir, como unidad, te quiero pedir por esa persona que quizá me te haga fe. Y justo hoy, había tantos testimonios que dan al principio de la comunidad de cómo tú sanaste a una persona que siente. Y una hermana de nuestra comunidad, vamos a ser testigos también de otra sanación maravillosa. Y una hermana de nuestra comunidad, vamos a ser testigos también de otra sanación maravillosa. Y una hermana de nuestra fe, en nuestra esperanza. Una hermana de nuestro Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renueva el Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado. Renueva el Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renueva el Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renueva el Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renueva el Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Necesita de tu amor Necesita de tu amor Necesita más de ti Gracias Jesús Gracias Jesús por renovarnos Cada uno de nosotros Por renovar nuestra fe, la esperanza En esta tarde, gracias Jesús Gracias Jesús porque desde esta presencia Eucarística donde estamos adorando Alabando Acá también Nos estás amando, nos estás abrazando Nos estás reconstruyendo Nos estás bendiciendo Gracias, gracias por eso Gracias porque estás tomando Señor, está muy bien Nuestra falta de estima Nuestra autoestima Estás renovando nuestra autoestima Señor Gracias Jesús Es que tú nos miras diferente A como nos miramos nosotros Para que somos príncipes O con princesas En el caso de las tantas Gracias Jesús Por ese amor Tan infinito que tú quieres Gracias Señor Enseñamos a adorarte Enseñamos siempre a estar contigo Que sea uno de tus discípulos 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 No mireis a nadie, a nadie más, no mireis a nadie, a nadie más, no mireis a nadie, a nadie más que a Él, porque sólo Él nos puede sostener. Porque sólo Él nos puede sostener. No mireis a nadie, a nadie más que a Él, porque sólo Él nos puede sostener. Señor Jesús, queremos partidarnos en este momento de encuentro y oración. Procáname entre ti, tú sabes, en el camino de encuentro para que nosotros se encontremos con ti, en camino, en camino del mundo, como aquí. Le mando a tesoros a tus personas y palabras, pasiones de creer. Te agradecemos y alabamos en este momento de encuentro y oración. Te agradecemos y alabamos que te quedaste junto a nosotros en el santísimo reclamiento de la Natal. Te agradecemos y alabamos por el sacerdote presente, en el propio reciclónico de Dios nuestro hermano, porque tú mismo te has presente junto a Dios con nosotros. Te agradecemos y nos ayudó a todos a lo más profundo y a lo más profundo y a lo más profundo de invocar el Espíritu sobre nuestra vida y sobre nuestra vida. Y sobre todo en este lugar querido, en el santuario, 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 en el santuario. Te agradecemos y nos agradecemos y nos vamos a acompañarnos con nuestros amigos y nos va a regalar un amor especialmente a la ser historia y a la ser vida. el Cristo Jesús por nosotros Dios te lo va a dar así que en el fin momento vienes para ti alabé todo el mundo alabé al Señor alabé todo el mundo alabé 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 Dios está aquí, está aquí Cierto como el aire que es río Cierto como la mañana se levanta Cierto como el fin está en la gloria Cierto como el aire que es río Cierto como la mañana se levanta Cierto como el aire que es río Cierto como el aire que es río Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él le entregó Para que todo aquel que crea en él No muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverendo Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él le entregó Él le entregó Para que todo aquel que crea en él Él no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Vivo, vivo Vivo, vivo Oh, Jesús está vivo Jesús está vivo Es el can de Gil Ha bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo En su sangre me sana y sacia mi alma Jesús está vivo Jesús está vivo Es el can de Gil ha bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Y su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Y yo le adoro reverente Amén Amén Gracias por ver el video